¡Hola Vengadores! Bienvenidos a la venganza de los Electroalces POP. ¡La venganza de los Electroalces POP! Apenas estamos comenzando con esta cuarta fase, y sabíamos que muchas cosas se tenían que comenzar a configurar para que nos pudiera narrar todo esto que se viene para la nueva saga. Una de las cosas que más se ha hablado es la configuración de nuevos equipos. Y parece que ya han debutado dentro del universo cinematográfico de Marvel los Young Avengers. Y por eso en este video te traemos como en Falcon y el Soldado del Invierno se completó por fin el equipo de los Young Avengers. El final de Avengers Endgame nos dejó con devastadoras despedidas, esto cuando 3 de los 6 Avengers originales dejaron el equipo. La película nos mostró como heroicamente Natasha y Tony Stark dieron su vida por la causa y Steve Rogers decidió permanecer al lado de Peggy Carter para formar una vida con ella. Sabemos que hay amenazas que atacan a la humanidad y no han disminuido, y esto ya sea cualquiera de los grandes 3. Ya saben, androides, alienígenas o magos, tal como lo sugirió Falcon en el segundo episodio de la serie. Y necesitamos de un equipo de héroes que les hagan frente en esta situación. Lo curioso es que desde hace tiempo que el universo cinematográfico de Marvel ha estado construyendo un nuevo equipo. Porque puede que no sean los Avengers originales, pero la Capitana Marvel y Doctor Strange están ahí para defender. Además por supuesto de héroes que no habían tenido tanto protagonismo, tal como lo es el caso de Falcon y de Bucky y que lo están adquiriendo ahora. Pero para Kevin Feige y su equipo esto no es suficiente, y hay un equipo más que desde hace tiempo muchos rumores han hablado de esto. Y la serie de Falcon y el Soldado del Invierno nos ha dado una gran confirmación. Estamos hablando del equipo de los Young Avengers, un equipo configurado por un grupo de héroes mucho más jóvenes, pero no por eso mucho menos poderoso, y que en sus historias de los cómics se formaron en un momento en el que el equipo de los Avengers estaba pasando por una mala racha, por lo que se estaba desintegrando. Algo comparable a lo que está sucediendo en este momento en el universo cinematográfico de Marvel. Y es que en el último episodio de la serie de Disney+, en Falcon y el Soldado del Invierno, se introdujo a un nuevo personaje. Uno que puede que para muchos haya pasado desapercibido, pero para los fans que se dieron cuenta nos emocionamos muchísimo. Sobre todo por todas las implicaciones con este personaje que lo acompañan. Hay enormes ramificaciones y posibilidades dentro del universo cinematográfico de Marvel ahora que ha hecho su debut. Y se trata de Patriot. De manera individual, no solo como miembro del equipo, la verdad es que su historia familiar, que se contrapone a la de Steve Rogers como el Capitán América, tendrá un aporte muy interesante, crudo y realista de la historia de Falcon. Donde es evidente que esta crítica social de racismo y discriminación se está convirtiendo en una de las temáticas más importantes de la serie. En este segundo capítulo, Sam y Bucky se encuentran cara a cara con John Walker, el hombre Capitán América que rápidamente se convierte en el nuevo centro de atención. Es como el nuevo juguete del gobierno por así decirlo, y parece combinar todo el tipo de imagen y símbolo que creen que representa él y el escudo. Pero al mismo tiempo la serie nos deja ver que siempre hay dos caras de la moneda. Porque también nos presentan a otro personaje que ni Steve Rogers sabía de su existencia. Otro sobreviviente del suero del supersoldado que, a diferencia del Cap, no se llevó la fama que viene con grandes hazañas. Estamos hablando de Isaiah Bradley, el Capitán América que fue el protagonista del cómic de Robert Morales y Kyle Baker llamado Truth, Red, White and Black. Los rumores de que el actor Carl Ombly se unió a Falcon y The Winter Soldier en este papel resultaron ser completamente correctos. En el pasado Isaiah Bradley luchó y ganó en la batalla contra el soldado del invierno, un hecho que Bucky recuerda después del lavado de cerebro, incluso si la historia no lo hace. El impacto de Isaiah Bradley en el universo cinematográfico de Marvel podría ser realmente enorme, y debería de ser enorme. Pero hay otra persona dentro de esta casa que también tiene un enorme potencial dentro del universo de Marvel y que aún está en crecimiento. Y estamos hablando de su nieto Ellie Bradley. Dentro de los cómics, este personaje es más conocido como Patriot, para la serie de Falcon y Bucky es interpretado por Elijah Richardson. Y su potencial no solamente viene porque tenga un abuelo poderoso, es poderoso por derecho propio como miembro fundador de los Young Avengers. Este equipo debutó en el número uno de los Young Avengers en el 2005, creado por Alan Heimberg y Jim Cheung. El equipo estaba formado por las versiones adolescentes de superhéroes. Son los héroes más poderosos de la tierra, pero más jóvenes, y obviamente esto le da una variable adicional a la historia. Los jóvenes vengadores claramente hacían las cosas a su propio modo, a su propio estilo, y muchas veces eran impulsivos e impredecibles, como cualquier adolescente. Y es que estaban formados por una alineación diferente a la de los principales Avengers, pero no podemos negar que muchos eran la versión más joven de los héroes clásicos de este equipo. Uno de los miembros, como mencionamos, es Patriot, también conocido como Ellie Bradley, que nos lo presentaban hasta con un disfraz más parecido al de Bucky original de los cómics del Capitán América. Ellie, sin embargo, honra a Isaiah Bradley y todo por lo que luchó al asumir el manto de Patriot. En un momento de los cómics, gana los poderes del abuelo a través de una transfusión de sangre, y con esto obviamente se vuelve mucho más fuerte y poderoso. Pero lo interesante es cómo carga con este pesado legado de la versión de su abuelo, del Capitán América, que en sus tiempos jamás fue reconocido e incluso fue juzgado por usar un uniforme similar al de Steve Rogers en su momento. Pero Patriot es solo uno de los miembros de este equipo de los Young Avengers que actualmente ya aparecieron en el MCU, porque otros de sus compañeros también ya están dentro o están por debutar, lo que nos dan más señales de cómo este equipo pronto podría reunirse. La primera que escuchamos hablar obviamente es Cassie Lang, porque la vimos desde pequeña en las películas de Ant-Man, ya que su papá es Scott Lang, y en estos momentos que apareció por primera vez no pensábamos que la intención fuera configurarla como una super heroína. Pero las cosas cambiaron porque ha crecido y ahora ya es de la edad que el resto del equipo y ahora es más probable que la veamos como Stature, será parte del elenco de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania interpretada por Catherine Newton, una actriz diferente a la que vimos en Avengers Endgame. Pero bueno, las decisiones de Marvel deben de ser por alguna razón, y a los miembros que vimos más recientemente son a Billy y Tommy en WandaVision, quienes allanaron el camino hacia sus identidades de superhéroes en toda regla, que son Wiccan y Speed, dos de los miembros más poderosos del equipo y que a pesar de que en estos momentos están cubiertos en un aura de misterio, su propia existencia aún podría ser parte del equipo. America Chavez es un héroe también conocida como Miss America, es otro de los miembros de este equipo que no podemos no mencionar, sobre todo porque se supone que abre grandes posibilidades, todo gracias a su poder y quizás mucho más literal de lo que creen. Ella tiene el poder de golpear y abrir el camino entre realidades, y por esto suena muy lógico que sea parte del multiverso de la locura de Doctor Strange. Se ha anunciado ya de manera oficial por parte de Kevin Feige y su equipo que esta joven heroína debutaría en la secuela, y seguramente es un personaje que no se reducirá a una sola aparición. America Chavez es un personaje que tenemos tiempo esperando en el MCU, incluso hemos tenido filtraciones de diferentes audiciones sobre este personaje, así que esta introducción nos emociona mucho. Y otro personaje que ya está lista para debutar en el universo cinematográfico de Marvel es Kate Bishop, que será interpretada por Haile Stanfield. A ella ya la hemos visto correr junto con Hawkeye en imágenes del set en su propia serie, y no tardaremos mucho en verla en la pantalla chica. Y por último, quien también está ya en los sets de filmación y en parte está bastante avanzada la producción de su serie, es Miss Marvel Kamala Khan, y con ella sabemos que podría participar en la película de Capitana Marvel y en su propia serie. Estos son los miembros del equipo que podrían formar a los Young Avengers en el universo cinematográfico de Marvel, pero no son los únicos porque a pesar de no haber aparecido aún, esto no significa que no se estén configurando las cosas. En esta categoría podríamos mencionar al mismo Vision, y no en una versión adolescente del androide, sino que era el único miembro de los Avengers que participaba con el equipo. También está Iron Lad que cuenta con conexiones clave tanto con Tony Stark como con el supervillano Kang el Conquistador, que ya se reveló que formará parte de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, su versión de adulto, pero Kang es un viajero en el tiempo, y no sabemos si su versión más joven podría aparecer y participar con este equipo. Ahora, un miembro clave del equipo es Hulk Link, de quien no se ha hablado tan abiertamente de que se esté pensando hacer su debut en el MCU. Él es un Skrull que cambia de forma y que su nombre y su poder físico provienen del increíble Hulk. No hay anuncio sobre su llegada, pero Secret Invasion se siente como un lugar probable para que aparezca este personaje, y claro, un Kid Loki en algunas versiones del equipo ha participado con ellos, y con un Loki haciendo un caos en su serie, no descartamos que este personaje pueda salir de por aquí o por allá. De cualquier manera, la llegada de Patriot al universo cinematográfico de Marvel se siente como una pieza clave en la formación del equipo de los Young Avengers. Tenemos muchos personajes que componen las distintas alineaciones con un momento clave para su formación, y aunque el siguiente ni siquiera es parte de los Young Avengers en los cómics, no hay que descartar que se está produciendo una serie de Iron Heart, quien también podría formar parte de esta alineación. Después de todo, recordemos que Marvel adapta a los cómics, no los copia. Entonces, con todo esto, prácticamente la pregunta no es, ¿veremos a los Young Avengers en el MCU algún día? La pregunta correcta es, ¿cuándo y cómo los veremos juntos como equipo? Porque francamente ya están aquí, aunque no estén ensamblados. Dado que muchos de ellos debutarán en las series de Disney+, series que nos han dejado claro que quieren atraer al público de Marvel, la presencia de las series sabemos que acelerará la introducción de estos personajes, porque no necesitamos que cada uno tenga una película para que se vayan uniendo, como sucedió con la mayoría de los Avengers originales. Marvel quiere crecer mucho más después de los eventos de Avengers Endgame, y una adaptación de los Young Avengers podría ser un buen material para una próxima película del equipo, tal como sucedió con los Avengers. De verdad, es muy evidente que la formación de este equipo es inevitable, solo falta ver cuándo comienzan a conocerse entre ellos para formar a este gran equipo. Pero de igual manera, si te interesa conocer 32 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del segundo episodio de Falcon y el Soldado del Invierno, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.